Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Yo soy Fabio Marchegiano, un mago de Italia y el más loco de toda Almería. Quiero invitaros a dos eventos el 21 de enero. El primero es a las 9 y media con un espectáculo de magia. Claro, el mago voy a ser yo. El espectáculo se llama Mare in Italy. El nombre no dice mucho, pero el espectáculo va a ser fantástico. Y el otro evento es a las 18 del mismo día, el 21 de enero, vamos a tener un taller de iniciación a la magia. ¿Esto qué quiere decir? Que está dirigido a todo, a los que nunca han tenido una baraja en sus manos y a los que ya son profesionales o ya saben algo de magia, porque vamos a tratar tema muy básico, un poco de historia y y entonces pueden participar todos. Claro, ¿dónde se hace? Se hace aquí, mira. La oficina, el mejor sitio de toda Almería.